Ella sueña con Central Park, soy la novia de Superman Ella viaja por la red, ella sube 23 de frente A la costa se va a pescar, ilusiones de Yemayá Atraviesa la pared y el verano se le da caliente Llega, cantando por la escalera Ella no tiene remedio, provoca casos de incendios La peña la ha bautizado la piedra Candela llega, bailando la noche entera Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá Se le hacen de la comparsa la reina, para la reina minera Ay, déjala que reine, déjala que reine Ella sueña con regresar a ese celo de par en par Donde puede relajar, donde puede aterrizar su meche Un amigo para abrazar, y una peña pa' descargar Como cola serán los recuerdos que van y vienen Llega, cantando por la escalera Ella no tiene remedio, provoca casos de incendios La peña la ha bautizado la piedra Candela llega, bailando la noche entera Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá Que la hacen de la comparsa la reina Tú eres la reina minera Ay, déjala que reine, déjala que reine Y si cambian las leyes, por eso déjala, 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 déjala que reine Porque ella tiene lo que ella tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!